¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, se significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un bono, lógicamente, montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, no todo el mundo tiene sexto coyote para poder recargar cada vez que esquiva, dos veces, en plan dos esquivos. Y no todo el mundo es cazador en general como para poder esquivar y recargar constantemente las armas, lo cual te permite vaciar lanzacohetes enteros. Pero, con atadura, stram. Ahora podemos hacerlo, todas las clases, básicamente. Tenemos el fragmento y hebra de ascensión que hace que al activar la habilidad de granada se recargue el arma equipada y se obtengan modificaciones de eficacia del aire y manejo durante un breve periodo de tiempo. Lo que nos interesa es en recargar el arma. O sea, cada vez que lanzamos el gancho se recarga. Y, importante, con esta otra ventaja, esta es, los ganchos crean marañas. Y, básicamente, puedes engancharte constantemente a las marañas sin consumir otro gancho, siempre y cuando tengas suficiente como para lanzar un gancho. Ahora lo veréis, ahora os lo explico más claramente. Pero, básicamente, esto nos va a permitir hacerlo constantemente sin perder nada de la granada. Vamos a aprovechar esto, como veis, que hace que al engancharos a una maraña, básicamente, se recarga de inmediato la energía de granada. No se recarga inmediatamente, pero ya solo con conectarte 5 veces a la maraña, que, como os digo, no consume, simplemente te recarga, pues ya recargas otra granada entera. En fin, qué mejor que demostraroslo. Así que, antes de vaciar el gancho, voy a mostraros cómo funciona esto. ¿Vale? Creáis una maraña con el gancho. Ahí la tenemos. Y ahora, con la otra granada, puedo estar conectándome todo el rato. De hecho, ya he cargado las dos granadas, como veis. Y puedo estar así todo el rato. Y, como dijimos antes, esto, básicamente, recarga el arma. Así que, puedo hacer así. Conectarme. Pum. Suelto. Vacío otros dos. Me conecto. Suelto. Vacío otros dos. Me conecto. Suelto. Y vacío otros dos. Y no pierdo la habilidad de granada. Y esto está chetado para vaciar lanzacovetes y causar un DPS increíblemente rápido. What the fuck ha sido esa pantalla negra. Wow. Ha sido intenso eso. No sé por qué se estaba oscureciendo todo. Está tan chetado esto que puede terminar con el universo de Destiny. Yo que este tío, en plan, esto es increíble. ¿Vale? Así que, aprovéchalo. Compártelo con los panas. Y si os preguntáis si esto es algo que vaya a nerfear Bungie, lo dudo. ¿Vale? De hecho, ahora que lo digo, nerfear, nerfear, quién sabe. Igual sí que le aplican algún tipo de más penalización de recarga. O quizás te recargan menos energía. No sé si quizás harán algo. Pero en principio no es ningún tipo de glitch. Es simplemente sacarle partido a la subclase. Así que, ahora ya lo sabes, como puedes vaciar todas tus armas inmediatamente. En plan lanzacranadas, lanzacohetes. Tú lo has dicho. ¿Vale? Recargar constantemente sin perder energía de granada. De hecho, recuperando energía de granada. ¿Vale? Así que, dicho eso, espero que os haya servido de ayuda del vídeo. Compartidlo con los panas para que ellos también sepan cómo funciona esta vaina. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Gracias.